Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a calcular la distancia de un punto A a un plano beta sin utilizar la fórmula. Nos vamos a basar en el ejercicio que hemos hecho anteriormente, en el apartado B del programa número 2 de la opción 1 del bloque de geometría propuesto por la fórmula en junio de 2010. Nos vamos a calcular la distancia del punto A al plano beta. Tenemos que la ecuación del plano beta, lo habíamos hallado, y era x más 2y más 3z más 7 igual a 0. Y tenemos el punto A, que era el 1, 0, 0. Bien, si no sabemos la fórmula de la distancia, podemos hacer un gráfico representando lo que nos piden. Dice, una estancia de un punto a un plano. Dibujamos un plano, que será nuestro plano beta, y un punto que será el punto A. La distancia que hay de un punto a un plano es la mínima distancia. Entonces, tenemos una perpendicular al plano. Y podemos observar que el vector normal del plano es el vector director de la recta. Esta recta la vamos a llamar T, es una recta. Bien, sabemos que el vector normal de beta es 1, 2, 3. Por lo tanto, el vector director de la recta va a ser 1, 2 y 3. Bien, sabemos que esta recta corta en un punto al plano, es decir, que se cante al plano en un punto. ¿Cómo hallar ese punto que llamaremos Q? Necesitamos la ecuación en paramétricas de la recta T. T, tres puntos, vamos a llamar la llave, X y Z, punto de la recta T, un punto, el 1, 0, 0, 1 y 0, 0 que ya lo ponemos. Y el vector director de la recta T, el vector director de la recta T, el vector normal del plano, más omega, 2 omega y 3 omega, omega perteneciente a la recta T. Bien, tenemos la ecuación de la recta T en paramétricas y la ecuación del plano. Pues lo que tenemos que hacer ahora es sustituir la X y la Y y la Z en X y Z de la ecuación del plano. Por lo tanto, tenemos 1 más omega, más 2 por Y, que es 2 omega, más 3 por Z, que es 3 omega. Y esto, más 7, perdón, es igual a 0. Y aquí vamos a obtener omega, que sustituimos la X y la Z y obtendremos el punto Q, el punto de corte. Entonces nos queda aquí, 1 más omega, más 4 omega, más 9 omega, más 7, igual a 0. Bien, nos queda, el 7 pasa por otro lado, es un negativo y el 1 también, nos queda, igual a menos 8. Y aquí nos queda, omega más 4 omega, 5 omega más 9, omega, 14 omega. 14 omega igual a menos 8. Bien, por lo tanto, omega es igual a menos 8 partido por 14. Ese punto Q tiene de componentes de X y Z, que nos queda, X es igual a 1, más 8 partido por 14. Menos, en este caso, porque lleva un signo negativo delante. Por lo tanto, 1 menos 8 partido por 14. Sacamos los denominadores comunes, nos queda 6 partido por 14, perdón, 14. Y nos queda igual a 3 partido por 7. La Y es igual a 2 por menos, 2 por menos 8 partido por 14. Igual a menos 16 partido por 14, que es igual a menos 8 séptimos. Y la Z es igual a 3 por menos 8 partido por 14, que es igual a menos 24 partido por 14, que es igual a menos 12 partido por 7. Entonces, el punto Q queda 3 séptimos. La Y es igual a menos 8 séptimos. La Y es igual a menos 8 séptimos. Y la Z es igual a menos 8 séptimos. Tenemos el punto Q y el punto A. ¿Cómo hallamos esa distancia? Es decir, esa distancia es el módulo del vector AQ. Esta distancia es el módulo del vector AQ. El vector AQ es igual al punto Q menos el punto A, que es igual a Q. El punto A era 1, menos 1, menos 8 séptimos menos 0, menos 12 séptimos menos 0. Por lo tanto, el vector AQ tiene que ser igual a menos 4 séptimos menos 0, menos 8 séptimos menos 0, menos 0, menos 0, menos 0, menos 0. Bien. Realizando el módulo del vector AQ, que sabemos que es la suma de la suma de superior cuadrada, es decir, menos 4 partido por 7 al cuadrado, más menos 8 partido por 7 al cuadrado más menos 12 partido por 7 al cuadrado y esto, lo que hacemos con la calculadora nos va a dar 4 raíz de 14 partido por 7 unidades y como podemos comprobar, esta distancia es la misma que tenemos el 4 raíz de 14 partido por 7 espero que os haya gustado y que lo hayáis aprendido